Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y una de las cosas que hablábamos cuando empezó la guerra de streaming era que estaría interesante en plena guerra, cuando los servicios ya estuvieran armados y funcionando, ver cuál era la tasa, digamos, de éxodo y de exerción. Hay un montón de vídeos en el canal en donde planteamos eso, que lo más interesante es ver cuántos fieles va a mantener cada servicio de streaming. Además se suma esto, de que datos mostraron que más de la mitad de los suscriptores de HBO Max que se registraron cuando se lanzó Wonder Woman en 1984, abandonaron el servicio de transmisión en seis meses. Warner está apostando por un nuevo DCU, a tiro al viejo. Wonder Woman 84 considero que es parte del nuevo DCU que plantea Warner. Warner no le fue bien, aparentemente por estos datos que les voy a traer, pero además cometió otro pecado que fue desechar la base de fans que tenía el antiguo DCU, en lugar de decir, bueno, vamos a mantener los dos y vamos a ir viendo a ver qué funciona y qué no, y bueno, esto lo dejo, esto no lo dejo. Decidió tirar todo lo anterior y empezar con esto nuevo. Y aparentemente, al menos por estos datos que les voy a traer, no le está yendo muy bien. Las nuevas cifras muestran cuántas personas continuaron con sus suscripciones a HBO Max después de suscribirse en el momento en que se estrenó Wonder Woman 84. The Group informa que los hallazgos de Antena, una empresa que mide los datos de los servicios de suscripción, muestran que más de la mitad de las personas, 51%, que se inscribieron para ver Wonder Woman 84, se fueron en seis meses y cerca de un tercio, 31%, se fue después de un solo mes. O sea, solamente se suscribieron para ver la película y se fueron. En términos más amplios, lo que significa eso es que un tercio no se quedó lo suficiente como para ver Justice League de Zack Snyder, Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat, lanzamiento que aún lograron encontrar una audiencia. Con medios como Cosmic Book News, aprendiendo esta información, la sensación es que estos antiguos suscriptores estaban tan molestos por lo malo que fue Wonder Woman 84 que se desconectaron y abandonaron el servicio con disgusto. Hay una base para ese argumento, pero si bien es posible que hayan perdido la mitad de sus suscripciones, también conservan la otra mitad, lo que significa que todavía fue una ganancia neta en términos de suscripciones de larga data, aunque es posible que haya sido mayor. Los datos de The Group y Antena también muestran que otros servicios de transmisión se apagaron en general. Disney Plus experimentó una pérdida similar de suscriptores seis meses después del debut de Hamilton, al igual que Apple TV Plus, tras el estreno de la película de Guerra Naval Greyhound. La pérdida de suscriptores o abandono, como les gusta llamarlo a la industria, después de un gran lanzamiento es un problema común para los servicios de transmisión. A ver, el problema es el siguiente. Yo un servicio de transmisión, si tuviera que hacerlo, lo haría de muy poco dinero, el básico, ¿no? O sea, tenés derecho a todo para que la gente no se desuscriba. Estoy hablando, no puedes superar, yo diría, los 10 dólares. ¿Qué pasa? Eso limitaría, digamos, el presupuesto para crear nuevo contenido, pero te aseguraría tener mayor cantidad de suscriptores y menor deserciones. Entonces, creo que sería una ganancia quizás a futuro. Lo que tendrían que ajustar serían los presupuestos que se van a gastar en contenido o en hacer miniseries, dos, tres capítulos y poco más, ¿no?, de contenido. O hacer tiradas largas, pero no gastando tanto presupuesto. Esa podría ser una opción para estos servicios, para que sean rentables y para que puedan funcionar de la mejor manera. Ahora, si querés hacer superproducciones a costa de tu suscripción, vas a tener un problema, porque necesitas un montón de gente. Pero no sé, no sé hasta qué punto te sirve. La otra opción que yo le veo es que vos presentes contenido sobre ciertas películas que vos lanzás de cine en tu plataforma, ¿no? Por ejemplo, este mes vas a sacar, no sé, The Batman. Bueno, te voy a sacar una versión extendida en HBO Max, ponele. Y el otro mes te voy a sacar un detrás de cámara de lo que fue la película. Entonces, de cada película voy sacando esos materiales extra que vos lo vas a tener en ese servicio de streaming. Entonces, ahí estás generando, digamos, un valor agregado a ese servicio. Podría ser. Eso yo creo que funcionaría bastante bien. O podría llegar a funcionar, ¿no? Pero no puede ser muy caro el servicio de streaming. Tiene que ser algo tan bajo que en realidad a la gente no le importa mantener el servicio. Deloitte informó que en 2021 alrededor del 80% de los hogares de los Estados Unidos tenían una suscripción paga de transmisión de video a pedido con alrededor del 35% de abandono. O sea, la gente se va. Va, ve lo que quiere y después se desconecta. Era un poco lo que esperaba cuando planteaba los servicios de streaming. Por eso pensaba que vos vivir solamente un servicio de streaming no es viable. Le fusionaba a Netflix porque era el único cuando era el único. Pero digo, después vos empezás a aumentar y aumentar. Y no les sirve a nadie en realidad esta competencia y esta guerra. Porque se están fundiendo todos. Creo que en algún momento esto va a terminar con arreglos. Va a terminar como al principio. Dos, tres servicios de streaming. No creo que queden más. Dado ese promedio de rotación del 35% de la pérdida masiva del 50% de Wonder Woman, 84% definitivamente puede verse como un golpe para Warner quien puso todo en HBO Max y tuvo que seguir retrasando la película durante los bloqueos provocados por la pandemia. Con pocas opciones, cortaron sus pérdidas, lanzaron la película en streaming y compensaron generosamente a la directora Patty Jenkins y a la estrella Gal Gadot. La película fue un fracaso. Solo ganó 166.3 millones en la taquilla mundial, como muchos predijeron. Pero también es evidente ahora que Wonder Woman 84 no pudo aumentar la cantidad de espectadores de HBO Max en una dirección favorable para HBO Max, no por mucho tiempo, de todos modos. Esa película yo creo que funcionó con la gente que le gusta un poco el tono de la Edad de Plata, de la Wonder Woman de la Edad de Plata y capaz que con los niños puede funcionar. Pero creo que con el resto del público no funcionó. De hecho, prácticamente en todo lo que se vio en esa película alejó a muchos de los fans porque aparte era la primer probada de hacia dónde quería ir Warner. Wonder Woman 84. O sea, después de Zack Snyder se sabía de que esta iba a ser un poco el tono y la dirección. Así que no sé realmente si esto le va a reedituar a la larga en HBO Max. Aparte es una película que no ha generado tanta discusión en cuanto a si es buena o mala. Hoy en día, si te fijas, la mayor parte de los comentarios en las reviews es que no es una buena película. Wonder Woman 3 recibió luz verde a pesar de todo y Warner ajustó su estrategia. Sus películas como The Batman tendrán una carrera en los cines antes de llegar a HBO Max después de 45 días. Esto me parece bien. Es una de las cosas buenas que hace Warner. Dar un tiempo para que la gente vaya al cine a verlo y después ponerlo en tu servicio de streaming. Entonces eso sería como un plus. Pero, a ver, el tema este de la guerra de los servicios de streaming va a dejar a un montón de muertos en el camino. Paramount Plus creo que está muerto desde su concepción. Es más, Paramount Plus pasa a ser CBS All Access que estaba muerto cuando cambió de nombre. No le veo mucho futuro a tantos servicios de streaming y supongo que el final de toda esta historia y que es lo que me parece fascinante es que todas estas compañías que fracasen lo que van a terminar haciendo es licenciar como se hacía con Netflix sus IP que me parece que es la mejor manera para una productora de cine tener esas licencias trabajando y que otro sea el que asuma el riesgo y no vos. Yo no sé qué están haciendo estas compañías de querer sacar servicios de streaming como que el servicio de streaming te va a dar un montón de dinero. Pero si sos creador de contenido, por ejemplo, bueno, bien por vos, seguí como hasta ahora con el tema del cine y demás y licenciá tus IP importantes, por ejemplo, Star Trek en el caso de Paramount, en el caso de Warner, bueno, yo que sé, que haga una serie con Netflix, ponele, no sé. Warner creo que va a sobrevivir igual. La otra va a ser Disney, que sí, creo que va a sobrevivir, salvo que pase algo muy grande. Y Apple TV es otra que crees, y Amazon van a estar ambas peleando. Si tuvieras que elegir entre Apple y Amazon, yo me tiraría más a Amazon. Aunque HBO habrá que ver realmente los números, porque no está tampoco tan bien. Si Discovery logra arreglar un poco el tema este de HBO Max, cosa que espero, puede ser que salga adelante, porque aparte tienen una muy buena biblioteca, pero si no, van a estar en un gran problema. Así que bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.